Es preocupante esto lo que está pasando, porque acá hay una pelea entre dos poderes, tanto la municipalidad como el gobierno, porque en definitiva el daño que le ocasionan los trabajadores, como yo decía el otro día, si esto se llega a lograr, por ejemplo, que quede 2,50 todo, yo creo que esto va a crear un perjuicio porque estamos hablando acá de trabajadores inicial, por lo menos algo de 2,500 pesos que le van a quitar y 3,000 aquellos que superan los 10, 15 años, es mucha plata, mucha plata que nosotros eso es lo que decimos, que no vamos a permitir que se le toque un solo peso y mucho menos.